bueno pues son las 2 menos 20 de la tarde y vamos a terminar con la última parte de nuestro programa de hoy jueves y como cada jueves nos encanta recibir la presencia de nuestro amigo y compañero jose pericache y como nos decora sobre todo la mesa porque mira qué flores tan bonita nos ha traído hoy vamos a saludarlo ya muy buenas buenas tardes de dónde nos ha traído estas flores bueno la he cogido el quinto centenario otro la he cogido de la fábrica de la novia otra de capucino y he cogido por la partida claro porque ha visto que la hay de muchos colores y la hay blanca y amarilla rosa y amarilla y se llama lantana lantana es una flor silvestre claro eso tú sabes eso puede ser un disparate y además tiene unas semillitas también que son como unas bolitas sí 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 son muy curiosas la verdad sí y son unas flores mira mira ese sí eso lo ha buscado este que ha visto el colorido que tiene como se mezcla y todo lo que es porque son margaritas chiquititas tú las ves y entre ellas tienen un montón de colores yo le pregunté al del botánico un día me dijo que se llamaba lantana después se lo pregunté a jose antonio del palacio y también también es rafael tú sabes yo no le voy preguntando y ahora este equipo nos ha buscado y mira qué bonita cómo se mezclan como se mezclan los colores en las mismas flores no lo que es la naturaleza no es es un capricho en la naturaleza vive y sale de capricho la belleza una flor de exterior verdad pero sí que tiene que estar en el exterior más bien claro si estas flores tiene que estar y al sol ya que bonita pero ha visto por dios es que la naturaleza la belleza es verdad lo mire por donde lo mire y deberíamos de recrear nomás yo los colegios haría el cursillo de que fuera a otro sitio y saca fotos y conocieran y la oliera y vieran cómo se cría esto no sí bueno pues eso es parte de la naturaleza ahora te quería comentar tenemos ahí una jarra de lata de toda la vida mira que no se ve que ponte la más al lado contra más al lado tuya ahora hay esa es esto bueno pues tiene su tapadera también tiene los cancamos cuántos años puede tener esa lata 100 años por lo menos que sí claro esto es un amigo mío de mi amigo poco te la sigo que estábamos mejor hacerlo limpio un poquito y esta seguramente sea de aceite vale y me recuerda las de leche pero tú me has dicho que no claro y también se hacía para hacer los campos y bajar para llegar a las matas de los campos del toro de la javia porque antes no se utilizaba el plástico como ahora lo utilizaba el latón claro nosotros cuando empezamos a conocer a conocer primero el plástico o podía hacer el año 65 67 cuando venían las redes de plástico que ya se quitó el algodón el cáñamo y entonces me acuerdo que el plástico de un resultado porque se podría con el soy con el aguasalá claro y entonces después vino el polipropileno que era el nylon sí y eso ya era perfecto claro ya eso no y nosotros los primeros plásticos que conocemos le llamamos el presidia que si las que se habla de expresidad cuando los plásticos los primeros de nosotros el presidia ha visto las palabras es verdad es verdad las cosas que decían que estigualmente verdad y eso está hecho a mano esto está hecho a mano todo ya había un oficio que era el atero y era un hombre que iba con su borrico iba a las casas iba arreglando las cacerolas que tenía una picadura los cubos de los pozos de zinc o los baños de zinc nosotros los grabábamos antiguamente entonces con el extraño pues iba a él le echaba unas piezas y le tapaba todas las picaduras y esto fíjate que todo esto está hecho a base de piezas claro esto es un aro aquí está el empalme después tiene aquí otra otro cuerpo aquí tiene otro cuerpo aquí tiene otro cuerpo después tiene su tapadera lo vemos y mira la asa la asa es como un tubo sí que una hoja lata a cortar lo lo cierras y después lo corta cola le ponen aquí y esto esto para mí artesano de toda la vida que ya se perdió no puede haber alguien que los restaure algún aficionado alguien o un cerrajero que yo bueno pero los restauro pero que estoy lo más bonito de esto es que tiene el gorretito si tú lo ves lo tiene volteado para que no te corte como un dobladirito de las prendas claro claro te da cuenta la curiosidad con mucho mucho muy curioso todo hecho su asa la cita y tenía para ponerle su candado o sea que esto es lo que yo quiero recordar de vez en cuando oye y él en la en esta lata no le daba un sabor al alimento la lata yo creo que es lo que había claro lo mismo por delante circula esa vinagre o algo y lo lava después lo puedes infectar claro también me comprende claro que había manera de desinfectar estas cosas claro para ver lo que había antiguamente pero nosotros no cogíamos infecciones de ninguna clase es verdad y ahora comemos de todo bueno como el día de san antonio y san antonio de padua pues les vamos a felicitar todos los antonios los antonios y a las antonias esta noche sale el santo eso es y a las antonias también pero yo quiero dedicarse un momentito a mi amigo antonio gordillo que está el hombre marco y vamos a poner una foto de sí y eso es un otro lo que hacíamos nosotros hace 30 años o más y este muchacho que de la calle san agustín fue el primero que me enseñó a mí cómo se hacía un reparto para rotular a mano hace 52 años en el año 72 él fue el que me enseñó a mí hay que recortar como dividirlo eso es tú haces un reparto cuántas letras cuántos espacios cuántas y o cuántas u y entonces después se componía y se hacía tomando y él fue el primero que me enseñó que yo después fui aprendiendo de mucha gente claro pero ahí está mi amigo antonio ahora vamos a ver otra foto que se ve allí en mi casa de hace menos tiempos lo ves ahí con mi niño y hay otra foto de una cunita que yo le hacerle para una nieta suya a ver que está ahí con su mujer así que para que por muchas felicidades antonio y que se mejore un poquito y que se mejore claro claro que sí vamos a hablar también de pintura de la pintura vamos a hablar de la témpera tenemos aquí cuatro botes de témpera que los colores a mí me ha encantado el azul este el azul de trama es precioso y esto para que se utiliza eso lo usaba un otro para restaurar donde había en las iglesias pinturas al temple vale entonces esto es lo que mejor se adapta porque prácticamente tiene la misma fórmula que el temple aunque de mejor calidad vale ahora vamos acá hay una foto que hicimos un trabajo en la iglesia de la o en la capilla de la purísima es la que está en el previsterio a la izquierda sí que después va para la capilla del sagrario bueno pues ahí hace 14 15 años se cayó las tarjas de la bóveda las tarjas es como unos relieves como tu móvil de eso que tiene por eso se llama una tarja vale entonces se desprendió y hubo que recomponer entonces se enlució con la empresa de antonio martín arquitecto luis lancero lo pagó la fundación barrero y el poco de gráfico también intervino y entonces se enlució que ahora vamos a sacar este hay que sacar otra foto y mira cómo quedó que bonita entonces ahí se hizo algo que yo no estaba de acuerdo porque yo quería que poner las tarjas los relieves pero decidieron que no sino que había que pintarlo en un plano liso pero que yo le diera sombra y luz para que pareciera que está en relieve te da cuenta como en esa foto déjala a usted y da la foto esa parece totalmente que está en relieve desde los lunetos este luneto aquí todo lo demás exigido vale y eso es un plano es plano pues no parece que tiene profundidad y eso también depende de la luz cuando le entra luz por la ventana si la luz eléctrica entonces esperaba un pequeño vídeo venga de cómo se hace el trabajo que parece si nos da tiempo no vamos bien de tiempo perfectamente a ver si voy poniendo ahí un poquito vamos a verlo de cómo ese trabajo precisamente exactamente eso de allí yo que cuando voy a los sitios pues siempre me gusta recoger un poquito en las condiciones que nos encontramos las cosas el antes y el después claro porque muchas veces si tú no lo hace si tú no demuestra cómo se ha ido haciendo habrá quien diga bueno pula eso no lo ha hecho que no se valora igual entonces mira lo ve ahí vemos ya el reparto de las tarjas dibujar a lápiz aquí se ve los relieves de las tarjas verdadero sí sí y eso es lo que tú querías conservar claro yo quería ponerle eso al resto del techo claro pero se decidió yo tengo que respetar también la opinión de los que manda o de los que pagan claro aunque siempre no hace lo que yo diga entonces hay que aprender también pero tú lo intenta por si acaso hombre yo siempre lo intento mira ahí tengo yo un chavalito y un aprendiz que mi amigo jesús entonces lo que decimos es que las tarjas lo que hicimos es aflornarlas para que no se vea un corte demasiado escuadra claro entonces lo que lo que hacíamos es difuminarlo claro esto fue la analidad de 2010 estábamos otra vez a ver ya estamos metiendo un fondo eso está todo eso contémpera y ahí siempre tengo mi música puesta con el permiso de un ruido de quien fuera lo vemos ya estamos metiendo ahí ese tono y date cuenta que los colores van cambiando según tú va dando el color poco va tomando después más color menos color a ver él tiene votos y negocio el cuello lo tengo ya acostumbrado ya lo tiene hecho bueno pero eso es grueso visto cuando tú estás haciendo ese trabajo tú estás en la gloria la gloria está aquí a ti que te gusta estamos dando tonalidades para que se vea la luz y la profundidad eso es estamos degradando los tonos el ocre con marrón ahí ya seguimos ahí metiendo colores y esto es lo bonito del trabajo que ya después tú pasas 10 o 15 o 20 años y vas viendo cómo se comporta porque verdaderamente se aprende cuando tú vuelves a los sitios si tú haces un trabajo y ya no lo ve más no sabe cómo ha quedado ahora si tú sigues yendo a los sitios o los trabajos que yo le hago a mis amigos y vuelvo a las casas yo hay familia que le trabajo hace 52 años y he visto a los hijos a los nietos y sigo conviviendo con ellos entonces yo nunca he ido a trabajar yo voy a distraerme porque son como si fueran mis propias y esos son los albaniles que estaban restaurando parte de la bóveda por fuera y además lo estaban enterrajando lo estaban enterrajando con unas cuchillas que ya un día me traeré unas terrajas para poder explicar lo que es una terraja tanto en madera como en escallola como en mortero y ahí está corriendo las reglas un poquito a que me decía que él no era surdo yo sí que yo pero para hacer un poquito me da igual ¿cuánto tiempo te llevó a hacer eso? bueno pues ahí podríamos montar nosotros un mes y medio o cosas así eso también parte del intrador de la cúpula que hubo que restaurar unos trozos que se habían caído que yo por mi parte lo hubiera restaurado montado unos andamios allí ya que estamos ¿no? eso y mira ¿ves la sombra? ¿ves los relieves? sí pero ya que me montona un andamio ¿cuánto cuesta me montona un andamio? claro pues por un poco mira ¿ves que parece que tiene el relieves? sí entonces esa es la sombra para poder hacer ese trabajo te tiene que bajar y ya tú vas viendo el volumen claro si la luz entra por la derecha entra por la izquierda un mes y medio y dedicándole cuántas horas bueno, ocho horas que sí claro de las nueve hasta las dos de las tres hasta las seis y ya te contaré otro día ahorita te contaré una historia que ocurrió allí que fue el susto más grande que yo me di en mi vida que se coló allí una roba y no veo todo lo que formó pero no te voy a contar más nada vale ya te lo doy de otro día vale me lo cuentas otro día vamos a dejar con la intriga a todo el mundo eso es entonces eso es parte de lo que se hace con la témpera con la témpera ¿vale? bien 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 que da un aspecto mate sedoso muy bonito y ahora ya pues para terminar lo vamos a hacer con música nos vamos al aire musical ¿a quién se la vas a dedicar? mira, se la vamos a dedicar a una familia que yo he trabajado hoy no hay motel los motel es la semana que viene que es una familia que yo he trabajado en La Jara Pepe Álvarez y Aurora Quiroz y vamos a poner una canción para Aurora y a la Aurora tu compañera que es cuando la Aurora tiende su manto pues vamos a dedicársela a todas las Auroras para que no se nos enfade ninguna eso es vale José venga Peri te vemos la semanita que viene pues muy bien pues muchas gracias muchas gracias a ti por acompañarnos nos quedamos con esa canción preciosa y finalizamos el programa mañana estaremos de nuevo con todos ustedes mañana viernes ya finalizando la semana y acompañándoles aquí en las mañanas contigo a partir de las 12 y cuarto disfruten de la tarde un besazo muy grande hasta mañana cuando la aurora tiende su manto que el firmamento viste de azul no hay un lucero que brille tanto como esos ojos que tienes tú cuando la aurora tiende su manto que el firmamento viste de azul no hay un lucero que brille tanto como esos ojos que tienes tú bella aurora si es que duermes en brazos de la ilusión despiertas y estás dormida por el nacido al eco de mi canción despiertas y estás dormida por el nacido alejo de mi canción bella niña sal al balcón que te estoy esperando aquí para darte la serenata solo, solo para ti bella niña sal al balcón que te estoy esperando aquí para darte la serenata solo, solo para ti